Hoy en Huellas Sostenible les contamos de una iniciativa de jóvenes que están comprometidos con la transformación local, Cindy, y que busca llevar filtros de agua de última generación a tres comunidades de Bahía Solana. Gigi, se trata del proyecto Gotas por Málaga, que ya está en marcha y se encuentra en ese proceso de poder recolectar los fondos, los recursos, para convertirlo en una realidad. Andrea Beliza Andrade es voluntaria del Global Shapers Cali y nos acompaña hoy para contarnos más detalles de ese proyecto. Buenos días, Andrea, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Andrea, pues en qué consiste Gotas por Málaga, ¿de qué se trata? Gotas por Málaga es un proyecto que nace por ver la escasez y la necesidad dentro del territorio de Bahía Málaga para poder mitigar todos los procesos que se están realizando, además de que Bahía Solano es un territorio lleno de turismo, allá las personas nunca han tenido el acceso a agua potable. Andrea, ¿cuál es como el panorama? Entremos un poco más en detalle de lo que pasa en esas poblaciones a las que ustedes buscan beneficiar la barra, Juanchaco y Ladrilleros. ¿Qué cosas viven, por ejemplo, los niños? ¿Qué está pasando allá? Dentro de ese territorio lo que nosotros estamos buscando es la justicia digna y realizar un tipo de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible no están tan implementados dentro de esta comunidad. El panorama es que ellos se benefician de agua potable por las aguas de lluvia, porque teniendo en cuenta que es un territorio tan lleno y tan rico en biodiversidad, no tienen ese acceso a un agua digna, no tienen acceso a un agua potable, entonces por ende es que nace este proyecto y las ganas es que estas comunidades, en este caso queremos beneficiar a 100 familias para que aproximadamente un número de 500 personas puedan beneficiarse de esto. Entonces nosotros queremos ayudar a esta comunidad para su beneficio. Y prevenir enfermedades, porque el agua que no está tratada como se debe traer enfermedades, ¿cómo sería la implementación del proyecto, Andrea? Primero los recursos, ¿cómo les ha ido? ¿Se han recolectado? ¿Cómo está el tema ya? En este momento tenemos el 10% recolectado de lo que aspiramos. Nuestra aspiración es tener 30 millones para poder traer los filtros de agua, porque tienen un costo de 200 mil pesos colombianos. Nosotros estamos aliados con la compañía que es una ONG, se llama Waste for Waters, que está en Estados Unidos, que ellos son los que nos van a proveer los filtros de agua. Entonces sería recoger el dinero por las backing o algunas empresas, en este caso aliados, personas jurídicas que quieran aportar a este proyecto, sería maravilloso. Andrea, en este momento las personas que se interesaron, que quieren apoyar, ¿de qué manera se pueden sumar? ¿Dónde los buscan a ustedes? A nosotros nos pueden buscar en redes sociales como Kali Shapers en Instagram y también en LinkedIn como Global Shapers Kali Hub. Y en email nos puedes encontrar como kali.shapers.gmail.com. Por ahí nosotros tenemos la backing para que puedan donar a partir de 3 mil pesos, que sería un aporte muy mínimo para que nosotros podamos llevar estos filtros de agua a Bahía Málaga. Andrea, ¿cuántos jóvenes están con esta iniciativa? Nosotros ahorita en este momento somos aproximadamente unos 20 jóvenes que estamos dentro del proyecto. Global Shapers es una comunidad de jóvenes entre 18 a 25 años que están aquí situadas en Kali, pero nosotros hacemos parte del Foro Económico Mundial y en este caso aquí en Colombia tenemos más de 500 hubs. Andrea, pues muchas gracias primero por esa iniciativa, por preocuparse por esas poblaciones que están necesitando ese acceso a agua potable y pues también gracias por acompañarnos y compartiéndose ese proyecto. A ustedes muchas gracias.